Hola que tal, estamos en una sesión en el desierto de la Tatacoa, vamos a tener una sesión de pre-15 con una hermosa quinceañera ácile, entonces los invito a que conozcan un poco más de nuestro trabajo detrás de cámaras, así es que vamos a disfrutar de esta sesión. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos terminado la sesión del día de hoy, ha sido un chévere, estar aquí, un poquito de calor, bastante había llovido la noche anterior, entonces está un poquito embarrado, pero ya está bastante seco. Lo que sí es impresionante son los bichitos, pero hemos pasado muy rico, hicimos unas hermosas tomas, ya verán el resultado final en el video. Gracias por acompañarnos y sigan visitando momentosfotografía.com.com. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!